¿Qué es la obra de arte? No hay comunicación. Si yo dejo esto, es una escultura, la dejo aquí, dentro de mil años puede venir alguien y hay una comunicación. Para mí es muy importante las disciplinas del arte, la fotografía, la arquitectura, el cine, cada una expresa una parte de la condición humana que la otra no expresa. Y hay proyectos muy interesantes, transdisciplinares, donde mezclamos artistas, disciplinas para reflejar un significado nuevo. El proceso de creación es el proceso educativo. Ahora estamos en un proceso de creación. Estos cursos sobre espacio con una función de aprendizaje son nuevos. Estamos todos aprendiendo a hacerlos, a impartirlos, a pensar. Nosotros no sabemos más que ustedes. O sea, estamos aquí todos. Bueno, ahora una lista de unos cuantos proyectos. Ah, bueno, primero un esquemita. Lugares donde puede suceder la educación de arte para niños. Arte es arquitectura en los colegios, fundamental. Están en todos los países, pero no en todos, son de la misma forma. Están las universidades. Por ejemplo, en Colombia, gran parte de la educación de arte para niños sucede desde las universidades. Están las escuelas de arte para niños, que en España básicamente solo conocemos de una manera sistémica las de música, que llaman conservatorios. Pero, por ejemplo, en Finlandia hay escuelas de arte para niños en todas las ciudades y donde el niño puede aprender varias disciplinas y durante años. O sea, el tema es que a las escuelas le da una continuidad con una carga curricular, hay un seguimiento del alumno. No es un taller aquí y un taller allá. Pues tiene arquitectura, cerámica, fotografía, cine. Luego están los museos, las galerías, la casa familiar, es fundamental. Los hospitales a través de la pedagogía hospitalaria y los medios de comunicación a través de series. Y luego hay un marco ahí, gris, medio invisible, que son las leyes que ayudan a consolidar todas estas instituciones o canales. Bueno, estos son tipos de proyectos, más o menos habrá otros, pero en rojo he puesto, en este caso, sería el artista que trabaja con niños. Las figuras grandes de color negro son los profesores, ustedes. Entonces, nosotros podemos ir a colegios y trabajar siempre los niños con el profesor. Podemos trabajar como ahora, estamos con profesores. Están en los museos y bienales, donde trabajamos mucho, pero siempre hay pocos niños. Están lo mismo, pero a través de las redes, que hemos hecho varios proyectos en internet, para llegar a estos mismos públicos. Luego, creación de redes, como sería el Google Playgrounds, redes profesionales. Bueno, entonces, algunos ejemplos de proyectos que, digamos, mi reflexión siempre era desde la didáctica. Hay que resolver una acción, no tenemos tantas horas, no tenemos presupuesto para estos niños. Ah, bueno, aquí también es un esquemita para que ustedes vean. Bueno, educación de arquitectura para niños, hay muchas maneras de afrontarla. Yo puse en este cuadro tres masas de proyectos posibles de haber otros, ¿no? La arquitectura como lenguaje, que es la mayoría de gente en España como trabaja, es enseñar arquitectura a través de cursos o talleres, pues que enseña a aprender qué es un edificio, de estructura, proporciones, materiales, qué es urbanismo, el porqué de las cosas, de la forma. Luego hay proyectos de participación, de diseño participativo, donde los niños son protagonistas, en España son pocos, pero en Latinoamérica hay más. Y otro, por ejemplo, caminos escolares, donde a veces los niños participan en el propio diseño. Se podría hacer de otra manera, la clasificación. Y luego en rojo he puesto algunos objetivos posibles. Entonces, hay proyectos donde lo importante es que el niño aprenda este lenguaje, ¿no? De diseño, el lápiz, el dibujo, la escala, la maqueta. Hay otros que se ponen más énfasis en un conocimiento crítico de por qué tu ciudad es así. Por ejemplo, el urbanismo, la transformación de la naturaleza tiene unos porqués, ¿no? Entonces, conozcan este porqué para ser un ciudadano crítico. Hay otros más de expresión. Hay unos que mezclan, se esfuerzan en llevar arquitectos o conozcan al profesional. Hay toda una gama. No es lo mismo sobre el edificio, sobre el paisaje, sobre el territorio, sobre la ciudad. Bueno, entonces, algunos ejemplos. Esto es un taller, por los más cortitos, es de una hora. Lo creé en 2010 en Finlandia. De hecho, fue para la televisión finlandesa, un programa cultural. Y funcionó muy bien, lo creamos en un jardín de infancia de allá, de Helsinki. Y lo he hecho muchas veces. Consiste, se llama la Casa de la Música, en los niños, lo he hecho desde niños de cuatro años hasta doce. Funciona, yo creo, con los pequeños funciona mejor. Entonces, el niño entra a una sala grande, podría ser esta, vacía, o en el patio. En el patio se hizo una vez. Hizo Irene. Entra y está lleno de papel blanco, generalmente de plotter, liso, ¿no? Y la primera sorpresa, parece un tatami, ¿no? Un papel gigante. Y todos los niños lo miran, papel blanco, no hay que tocarlo. Entonces, yo digo, no, lo primero que hay que hacer es arrugarlo. Y lo arrugan en forma de bolas. Luego se despliega otra vez. Ahora están desplegadas, en esta foto. Luego se unen con cinta de papel y se pintan con las manos y con música. Por eso se llama la Casa de la Música. O sea, una vez que hemos creado el gran lienzo blanco, con música, lo pintan con las manos. Generalmente les ponemos unos guantes, que les parece súper divertido. Y entonces, pues es mejor que vengan sin uniforme, ¿no? Y se ensucien mucho. Y pintan libremente. Una vez está el lienzo pintado, lo levantan, comprueban que esté todo bien pegado y tal, y se transporta el material, generalmente, a un exterior, en el momento de transporte, en el momento de participación, de sincronización, y llevarlo a un exterior donde hemos puesto unas cuerdas y generalmente ahí se cuelga el lienzo, convirtiéndolo en una cabaña, donde puedes hacer lo que quieras. No tiene más complejidad. Un objeto bidimensional como papel acaba siendo un tridimensional. Esto lo hemos hecho en muchas ciudades. Aquí en Galicia lo hemos hecho varias veces con Proyecto Terra, que grabó un vídeo, lo tiene colgada en su web, donde explica todo el proceso, los materiales necesarios, está todo explicado ahí, en la web de Proyecto Terra. Hay unas fotos, este fue en Helsinki en 2010, cuando lo inventamos, y luego en varias ciudades. Aquí sin cuerdas, aquí era con una geodésica. A veces queda más roto, parece el mismo, pero siempre es diferente. Por supuesto, el papel al final lo firman con su nombre. Y esta es la última foto. Esto era la casa de música, ahora casa de muñecas. Este también fue un taller inventado para un museo de Helsinki, que hacía una exposición de juguetes, y me pidieron uno sobre casa de muñecas. Entonces, la fórmula aquí era una sala, es muy importante cómo va a ser usado para pensar el taller. Así como casa de muñeca, hay casa de la música, el que me gusta ahora, está todo cronometrado, minuto por minuto, y el niño que no empieza al principio, es muy difícil que se una, luego, este estaba pensado para que una sala, al lado de la exposición, entrara quien quiera, el niño y la familia, y estuviera los minutos que quisiera. Entonces, el niño tiene una serie de cuadrados, en este caso también triángulos, y el objetivo es que el niño pase bastante rato haciendo una representación bidimensional de su casa o la casa que sueñe. Cada cuadrado es un espacio, pues es la cocina, el baño, y hay muchos materiales, desde pintura, cera, rotulado, puede ser monocromático, cada uno elige. Y cuando llevan mucho rato, consiste en unir los cuadrados con un pequeño margen de que puede hacer así, para que salga un objeto articulable. De manera que ahí surge el verdadero espacio, yo lo llamo el metaspacio, y también se dan cuenta que si han hecho algún esfuerzo en que la cocina esté al lado de tal, o comedor o eso, verán que eso es muy difícil, las cosas van cambiando. Y también hay que luchar para que no rigidicen el objeto, intentan crear una imagen controlada. Lo interesante es esto. Es aquí. También en varias ciudades y países lo hemos hecho. Esto fue con un grupo de profesores en Ecuador. Cambiamos un poco el tamaño, a ver qué pasaba. Más grande. Cada vez necesitas un material más rígido. Aquí ven varios tamaños, desde el pequeñito original a cada vez más grande. Esto es en Bogotá. Esto fue ya en Madrid la última vez que lo hemos hecho, que ya es con madera y agujeros, un experimento nuevo. El problema es que vinieron niños así muy pequeñines y tuvimos que unirlos nosotros con las cuerdas, que ellos no podían. Pero la pintura quedaba muy bien, muy efectiva y duradera, ¿no? El material. Esto fue una profesora de Ecuador que transformó este taller, que puede durar hasta máximo tres horas, lo transformó en un taller de ocho días. Introdujo la escritura, no sé qué, y esto lo bajé de su blog. Tiene un blog y me enteré una vez de hecho. No tiene copyright todo esto, ustedes lo pueden hacer cuando quieran. Esto se lo contan a todos. ¿Cómo? No sé qué ha dicho. Bueno, esto lo muestro. Es un taller en un museo con unos copos... O sea, es un taller de arquitectura, pero verán que aquí el movimiento era la clave, el movimiento del cuerpo era la clave para comprender el espacio, el movimiento jugando, ¿no? Entonces le dábamos un material que eran estas mantas térmicas, que esto era un museo de arquitectura de Colombia. Los niños no han visto mantas térmicas, ahí no son normales, lo cual sorprende. Y entonces, hicimos un cubo y ahí crearon una historia. Se inventaron un dragón que va a hacer un viaje y no sé qué y tal. Y entonces salimos del cubo y empiezan a vivir la historia, ¿no? Empiezan a experimentar con el material y experimentan jugando, ¿no? Hasta qué punto se puede romper o las posibilidades. Teníamos la suerte que el museo estaba vacío. Entonces, pues nada, a ver hasta dónde da el material de sí, investigándolo, probando unirlo, creando el dragón. Un trabajo también de motricidad y sincronizar los movimientos. También le damos al tambor, le creamos una cabeza. Y finalmente solo había que dibujarlo. En negro pintaban el edificio y en color, este color verde o naranja fluorescente, el dragón, el espíritu que habita el edificio, ¿no? Finalmente se exponía todo en esta zona oscura con una luz negra y se veía así, para que los padres vieran en el resultado, típica fórmula de taller de museo, ¿no? Pero bueno, lo pongo como ejemplo de un taller de arquitectura pero que no construye nada. A lo mejor alguien dirá, pues no es un taller de arquitectura. Esto es un taller, no lo suelo enseñar, ¿eh? Primero porque este es el que no puede, en el de Xose, este no puede ir en Internet porque no tengo los permisos de los papás. Pero a ustedes se lo pueden mostrar. Esto se hizo en Barcelona. Es que, no sé si está en la plaza de los Encans, pero creo que se llama Colegio Cartagena. Y cuando yo estaba ahí, esto eran unos pabellones. Estaban muy bien, ¿eh? Y ahora ahí tienen su edificio. Era un colegio que acababa de empezar hacía dos años. Y eso lo hemos hecho una vez anterior. Era mi primer contacto con niños desde tres años. O sea, yo no tenía ni idea de qué decirles. Pero afortunadamente las profesoras estaban ahí para rescatarme. Ahí tengo que poner, es cuando tengo que poner el vídeo, sí, está aquí. Y el vídeo, como quedó muy bien, se ve bastante. Aquí el tallo consistía, los niños iban al comedor, estaban comiendo, y cuando salían, veían todo el mobiliario de su clase en el patio. Entonces, primera sorpresa, ¿qué hace aquí esto? Entonces, había que reproducir un poco el aula en el patio. Era un juego. Y cuando acababan, pintaban, y ya está. Y luego había que recoger todo y ponerlo en su sitio. En este sitio, en este colegio, jardín, en un colegio, en ese momento solo había estas edades. Estaba todo por rincones, ¿no? Pues había que ponerlo ahí. Este taller solo lo hemos hecho una vez, ¿eh? Solo lo hice una vez. Y en la orden, digamos que era todo a su sitio. O sea, ¿cuenta? Sí. Y, evidentemente, sabían perfectamente dónde iba todo. ¿Cuántas veces? Entonces, ¿algún, si hay alguna pregunta o eso? Entonces, claro, yo he trabajado más con primaria que con infantil. Entonces, la mayoría de proyectos que les voy a enseñar son de primaria, pero tengo permiso de los directores. Entonces, esto, por ejemplo, le pongo un ejemplo de un taller de 20 horas en el Museo Kiasma, que es el arte contemporáneo de Helsinki. Estos talleres de verano, ¿no? No tienen clases. Y teníamos, yo tenía, había, unos 20 niños de, no sé, de 8 a 12, 13 años. Demasiado dispar. Pero entonces, aquí el objetivo se llama mi voz porque era el taller, la voz del edificio. El edificio es espléndido, Entonces, había que investigar el edificio para que se expresara con su propia voz. Entonces, había primero una fase de estudio del edificio, visitar la vuelta, caminar por dentro, dibujarlo, que es la técnica ritual de conocimiento, el dibujo. Luego, había que inventar, elegir el espacio favorito, cada uno elegía su espacio, inventar un personaje o dos para ese espacio, crear un diálogo, ensayarlo, grabarlo con el sonido, y acababa el taller con todas esas grabaciones de personajes ficticios en una performance, caminando por el edificio. Cada niño tenía un iPod con dos altavoces móviles y nos movíamos por el edificio con estos sonidos, como si habitaran los personajes. Entonces, me ayudó un colega ya colombiano del músico electroacústico en el tema de sonido y grabación. Pero, bueno, aquí lo veo como un ejemplo de manera de mezclar artes y otra aproximación a la arquitectura. Aquí es estudio del edificio, dando la vuelta, la luz, la entrada, pintarlo, con diferentes técnicas. La creación de personajes con el dibujo del espacio elegido. En este caso, era Michael Jackson y un gato, un unicornio. Se inspiraba mucho también en las obras expuestas. Esto ya era el ensayo de los diálogos escritos. Esto es la sala de didáctica. Y, finalmente, la performance con la que estaban los padres moviéndose por el edificio. Como invierte mucho en la educación, el taller es gratuito para todos los niños y todos tenían su iPod, sus speakers. También tengo que decir que no me dejaron repetir el taller. Esto es salir a los espacios y crear el caos. Por muy finlandeses y mucha protección de la imagen, pero no, eso no. Hice otro taller y no me dejaron salir del aula de didáctica. Gracias. Gracias.